Detrás de esa sonrisa se nota que te escondes maldad Gibran y Malak, vamos a verle lo que tú estás hecha Es un infomaniaca, aparte cínica a la niña Me mira, me acorre a la perra, ando contra la esquina Me acecha y me persigue como toda una asesina Se mete en su papel, se ve que le fascina ¿Qué le parece si usted y yo... Fumando en el Maserati, paseando un mal rato Dándote maltrato, dándote maltrato Anda, pídemelo, que yo te lo doy, que yo te lo doy De amor y sexo, anda, arrójamelo, que yo te lo doy De amor y sexo, anda, arrójamelo Que yo te lo doy, anda, pídemelo Que yo te lo doy, de amor y sexo Hey, dos amigas y las dos motivas Y yo con botella en mano pa' echarsela por encima Al techo y se loca piden que le dé un plantazo Se afina con un labo oscuro, con ella me caso Y luego me pide a gritos que le dé duro Brusto, bruto, que me convienta en animal Erisaurus, mi instinto dice que salga a matar Que sea que te pille, beba, te voy a devorar Y después, beso tu cuerpito lentamente Y te hago el amor, suavecito y despacio Y después, beso tu cuerpito lentamente Y te hago el amor, suavecito y despacio Anda, pídemelo, que yo te lo doy Que yo te lo doy, de amor y sexo Anda, arrójamelo, que yo te lo doy Que yo te lo doy, de amor y sexo Ella me pide maltrato y mucho sexo Y me encanta porque no soy yo, soy experto Flexible con ella, interecible No sabe cuándo voy a cambiar la escena Y yo, oh, 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 por devorarla hoy Te quito el pantalón A ver si eres brava como tú dices Y yo, oh, 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 por devorarla hoy Te quito el pantalón A ver si no eres brava como tú dices Y yo te lo doy, que yo te lo doy De amor y sexo, anda ruégamelo. Que yo te lo doy, que yo te lo doy. De amor y sexo, anda ruégamelo. Que yo te lo doy, anda pídemelo. Que yo te lo doy, de amor y sexo. Oye bien ma, no es lo mismo decir que tus canciones son de A que sean gis radiales Los favoritos Los favoritos Los favoritos Pa' que te infecte con los poquitos de flow Chibran y mala Los povos barricos K1 The woman army El comango estelar Mi favorito, bebé